Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cuerpo de Joven Sin Vida fue encontrado en un PIR. Así se desarrolló el Bazar para Niños Emprendedores en la Plaza Daniel Leo. Lluvias en Perú generan estragos. Una broma de un influencer en el Metro de Medellín crea polémica. Argentina, después de 36 años, es la campeona mundial del fútbol. A esta hora y como todos los días, me plaza saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una grata y cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un muy buen descanso de fin de semana y que se alisten para una excelente semana. Arrancamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió este fin de semana. Las autoridades policiales encontraron el cuerpo sin vida de un joven de 24 años en un PIR. En este momento se ha abierto una investigación. Lamentablemente, Aruba una vez más se ve enfrentada a una situación irregular. El sábado pasado a las 12 de la medianoche, la central de la policía fue notificada de un caso en donde un hombre probablemente había acabado con su vida en el PIR en Seyueg. La policía fue enviada con urgencia al sitio de lo sucedido. A la llegada de la patrulla, pidieron la presencia de la ambulancia quienes hicieron el máximo esfuerzo viendo la situación de este hombre. Cuando llegó la ambulancia, lamentablemente no pudieron hacer nada más por este joven de 24 años, ya que a la 1 y 10 de la mañana, el doctor Texer constató la muerte de él. Los detectives, la policía técnica, la policía forense también se presentaron para poder hacer una investigación y el Departamento de Gestión de Ayuda a las Víctimas también estuvo allí para asistir a la familia en estos momentos. El caso se encuentra bajo investigación. Hablando del cuerpo policial, en diferentes lugares estratégicos se han venido haciendo diferentes controles y específicamente en esta oportunidad para mirar el exceso de velocidad que algunos conductores están cometiendo, pues se repartieron cerca de 42 multas entre los infractores. El sábado, durante la noche y casi que al amanecer el domingo, la unidad motorizada de la policía estuvo realizando diferentes controles en las vías de la isla para verificar así que los conductores no estuvieran manejando con una alta velocidad, especialmente en la parte de la Watibos Boulevard, donde queda ex-Codemsa hacia la rotonda del clip, también desde la rotonda de Pontón para la parte de Bushiri y también Madiki, entre Codemsa para la rotonda de FCCA, pasando por el trim corredor entre el aeropuerto Cerro Teishi hasta Dry Inn. Al final, allí se registraron cerca de 42 multas, en su mayoría, de conductores que estaban sobrepasando el límite permitido de la velocidad, que es 80 km por hora. Se dice que hasta hubo una persona que registró una velocidad de 147 km por hora. La unidad motorizada de la policía va a continuar haciendo este tipo de controles de una manera preventiva y visible, con el objetivo de garantizar la seguridad del tráfico, evitando que durante esta época decembrina, de pronto por la ingesta de alcohol, se puedan generar este tipo de accidentes. Las autoridades policiales informaron también que si en estos días de fiesta la persona está pensando, por ejemplo, en consumir licor, pues es mejor que busque a su amigo Didi para que pueda conducir, llevarlo a su casa y evitar una consecuencia. En otra información, este fin de semana se desarrolló el Shopping Night y el sábado específicamente en conexión con un bazar para niños emprendedores, en donde cerca de 12 niños junto con sus padres estuvieron allí ofreciendo sus artesanías. Fue un espacio en el cual tanto comerciantes como estos niños lograron disfrutar y también dándole la bienvenida a esta época navideña. Nos encontramos desde la Plaza Daniel Leo, aquí en pleno centro de ciudad, con este tremendo kit bazar para niños emprendedores, en donde como ustedes pueden darse cuenta, hay cerca de 12 niños con diferentes stands para vender todos sus productos, para que de esta manera desde pequeños puedan saber y poder valorar no solamente la venta de sus productos, pero también ofrecer diferentes espacios para que los niños puedan aprender a hacer este tipo de actividades. Un fin de semana de verdad muy, muy concurrido por muchísimas personas que están comprando no solamente sus regalos de Navidad, sino aprovechando diferentes descuentos, diferentes ofertas que los comerciantes en la calle principal tuvieron durante este Shopping Night, dándole así la oportunidad para que más y más personas puedan comprar todos sus regalos y todas sus compras en esta época decembrina. ¡Crues, ahorita, ahorita no hay problemas en Bazar, porque los jóvenes están organizando los profesores de Navidad, los jóvenes se han organizado los cursos a ellos, si no están interesados a lo que nos preocupan en el negocio, sino no es que queremos estimular la juventud, que habrá para hacer la mente empresarial, y no podemos necesitar hacer entrenamientos, no lo tenemos productos y ahorita, y ahorita no lo buscan vender, así es una gran bazar. Entonces es algo muy bonito para ver cosas que un joven en la mesa traje y para ver con entusiasmo y creatividad. Ahora nosotros como gobierno nos apoyamos y nos incorporamos aquí de parte de Shopping Night. Creo que es una iniciativa muy creativa para los niños especialmente que puedan traer sus ideas y sus productos y que otros niños también puedan ver que ellos también pueden de una temprana edad y eso puede crear un futuro negocio. Yo estoy vendiendo galletas que hice yo y tortas también que hice yo y creo que sí es una plataforma muy útil para poder mostrar mis productos y así que pueda tener pedidos y todo eso. Fui a un workshop donde me enseñaron cómo hacer un budget plan, marketing y cómo hacer tu producto más que acabe el precio y todo eso. O sea que eso me ayudó mucho para hacer esto hoy. Y entonces la campaña también se llama compra local. Entonces la idea está para comprar local. En vez de comprar internet, Amazon, vivir aquí con Tinkinan, o sea que hay cosas que van para Tinkinan también. Y así nos vamos a mantener nuestros empresarios en la vida y no queremos comprar trabajo, no tenemos parte de nuestra economía y parte de la ciudad. Empezamos nuestra ronda internacional con los estragos que han generado las lluvias en diferentes ciudades en el Perú. Por ejemplo, una persona tristemente falleció al ser arrastrada por la corriente con su vehículo y otras tres personas resultaron heridas. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mamacita linda! Una persona traslada y tres heridos fue el resultado de este accidente que se produjo en la carretera de Villarrica-Oxtapán, en la región Paso. Quiero ver los huecos que hay. Por todos lados hay semejantes huecos. No sé si se puede pasar en esta situación. La vía se encuentra totalmente agrietada, llena de profundos hoyos que impiden el correcto tránsito en los vehículos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ay, mamacita linda! A pesar de ello, el conductor de este auto habría intentado cruzar la vía como de lugar, pero desafortunadamente terminó siendo arrastrado por la corriente del río. En los últimos días, el caudal se ha incrementado a causa de las intensas lluvias. Está con dos pasajeros, todo. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ay, mamacita linda! María Pérez López fue la víctima mortal de este accidente. Era enfermera del Hospital Román Eguavil Pando de Villarrica, a donde fue trasladada luego del intenso trabajo que realizaron los bomberos para rescatar a los heridos. Sus compañeros y trabajadores de la Red de Salud de Oxapam no dudaron en extender las condolencias a su familia. En tanto, los heridos fueron identificados como Greicy Dalgo Vera, de 28 años, Isaac Machaca, de 27, y Percy Vilches, de 37 años. Y es que nos quedamos en el Perú con la situación caótica que se sigue presentando debido a la destitución del expresidente Pedro Castillo, las manifestaciones que hay en las calles, y tristemente son más casos de personas fallecidas que se cuentan debido a los hechos de violencia que se están presentando en las calles. El informe es de La Voz de América. Perú cierra una segunda semana sumida en protestas callejeras que dejan un balance preliminar de una veintena de fallecidos. Los principales focos de enfrentamientos entre miembros de la policía y manifestantes se produjeron en Ayacucho, Arequipa, La Libertad y Apurímac, localizadas en la zona sur del país. La presidenta Dina Boloarte reiteró su invocación a la paz a propósito de la violencia ocurrida en las últimas horas en Ayacucho, donde perdieron la vida ocho personas. La mandataria participó este viernes en una ceremonia militar. Condeno enérgicamente los actos vandálicos. Que algunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a movilizarse, utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas. La expectativa gira también en torno a la aprobación del proyecto de ley para adelantar elecciones que fuera propuesto por el Ejecutivo. En la sesión de este viernes, nuevamente no se alcanzaron los votos suficientes para aprobar la iniciativa. Lo ideal sería irnos a elecciones con un tiempo suficiente para hacer reformas que no sabemos si se pueden dar, porque dependerá de los consensos que hasta ahora no se han alcanzado en este Congreso. En las últimas horas también se conoció la decisión del Poder Judicial peruano de extender por 18 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo. Ahora nos vamos a México con una pelea que se fue entre un conductor y un policía y que fue grabada y subida a las redes sociales. En este momento se abrió una investigación no solamente en contra del policía, pero también de esta persona, este sujeto que atentó en contra de las autoridades. Advertimos que las imágenes son fuertes. Un ciudadano y un elemento de seguridad se agarraron a golpes en pleno centro histórico de Morelia. En el video se observa cómo el conductor de un vehículo color gris eleva los golpes al elemento de tránsito, quien responde del mismo modo a su agresor. Tras intercambiar algunos golpes, dos personas acuden a detener la pelea, por lo que finalmente el conductor regresa a su automóvil y se aleja del lugar. Algunos ciudadanos se dijeron inconformes con este tipo de incidentes de violencia en la vía pública porque el elemento también se le fue a los golpes al conductor. Pues yo pienso que está mal porque, pues, se supone que hay reglas que tendrían que seguir como nosotros, como personas, ¿no? Como ciudadanos tenemos que respetar también a, pues, a los policías de tránsito. Es mejor dialogar, ¿no? Hablar, sí, para evitar un problema. Al respecto, la Secretaría de Seguridad del Estado de a conocer mediante un comunicado oficial que la corporación procederá legalmente ya que este tipo de acciones contra la autoridad no serán permitidas, ni tampoco habrá tolerancia de actos de la autoridad en contra de la ciudadanía. Sin embargo, la gente se mantiene inconforme, pues la agresión fue también por parte del elemento. Nos vamos ahora a una broma que se presentó en el tradicional metro en Medellín, en Colombia y que ha generado una fuerte polémica, poniendo en tela de juicio si este tipo de bromas que hacen los llamados influencers están aptas o no. Según lo que han indicado, en este momento se ve una investigación frente a estas personas, estos jóvenes que realizan este tipo de videos. Molestia, sí, indignación, también, pero delito posiblemente no. En Colombia está permitido la generación de contenidos digitales amparados por la Constitución. Pero, ¿qué pasa cuando bromas como la del metro de Medellín afecta la seguridad de la ciudadanía? Cuando la generación del contenido afecta contra los intereses, la seguridad pública, los medios de transporte público, entre otros, pues estas bromas pueden salir bastante caras. Se puede tipificar el comportamiento de estos influenciadores del delito de pánico contemplado en el artículo 355 de la ley 599 del 2000, que está sancionado con pena de multa. Eso no pasa de ser una broma de muy mal gusto que merece toda, toda la sanción social, todo el reproche social de sus seguidores, de las personas y a lo sumo, una sanción por parte de la Policía de Colombia, una multa, ojalá muy severa, pero ahí no hay ningún delito. ¿Hasta qué punto ganar likes pone en riesgo la vida de quienes realizan este tipo de bromas y afecta a otros? ¿Hasta dónde podrían llegar los influencers para poder ser virales en redes sociales? Estas personas, más que entretener, buscar entretener a sus seguidores, estaban ganándose, buscando ganarse un montón de likes, perjudicando a los demás, incluso al punto de que la operación del metro tuvo que suspenderse. Así que hay que medirse, hay que saber cuáles son los límites. Por ahora, este grupo de influenciadores recibe dos sanciones, la económica y el rechazo social. Seguimos en Colombia porque en este momento hay una campaña en donde se quiere tratar de evitar que hayan más niños en la calle, no solamente que están siendo víctimas de la prostitución, pero también de la mendicidad. Hay personas que están contratando a los padres de estos niños para ponerlos a trabajar, pidiendo monedas en las calles. Por ejemplo, en La Guajira se empezó con una actividad para poder rescatar a estos niños. Sin camisa y sin zapatos, policías de infancia encontraron a este niño de 5 años pidiendo dinero, junto a los que señalan ser sus hermanitos de 10 y 4 años, en una calle de Río Hacha. El desgarrador hallazgo fue grabado por los uniformados que, ante las denuncias de la misma comunidad, intensificaron la búsqueda de niños, niñas y adolescentes utilizados por estas bandas, especialmente en La Guajira. Pudimos restablecer los derechos a 337 menores. Además, se encontraron con varios menores realizando trabajos pesados y utilizados, aparentemente por sus familiares, para pedir dinero. Una difícil situación que se suma a la preocupante cifra de niños abusados sexualmente en la zona, cuya estadística tiene un muy preocupante subregistro, ya que a muchas víctimas, aseguran, los depredadores sexuales las amenazan para que no denuncien. Una situación que se repite, especialmente en 47 municipios del país, donde más se presentan denuncias por abusos contra menores. En 43 de los 47 municipios se generó una reducción del 33% de los delitos que afectan la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿cómo redujeron en casi seis meses esta cifra de niños víctimas de abuso sexual y utilizados para el trabajo infantil? A través de campañas de prevención de la policía de infancia. Ellos nos vienen a traer herramientas, nos vienen a traer información de que podemos utilizarla para salir hacia adelante y sacar a nuestros niños hacia adelante. Niños, especialmente de su región, que según estas mujeres, estaban en la mira de los depredadores sexuales y de las bandas delincuenciales. Ofrecían mucho a niñas de 14, entre 14 y 15 años, de que te doy dinero y te prostituye, de que te doy droga para que vendas. Entonces, con las necesidades que habían, muchos niños a veces se prestaban para eso. Y a veces los papitos tendrían que salir a reciclar, porque en la comunidad se ve mucho reciclaje, y dejaban a sus niños solos. Entonces, eso era para la gente mala, captar a los menores. Por eso pidieron ayuda a la policía de infancia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Jóvenes bailan tan fuerte que caen en un hueco. En el Obeliscos, más de un millón de argentinos celebraron el triunfo de la selección. ¡Gracias! 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 ¿Vos está otra vez que tú a día detectar más y más casos de cáncer de próstata en Aruba? Después de cáncer de cuero, cáncer de próstata y el cáncer puede prevalecer en la gente. En la edad avanzada, la mayoría de gente de la gente tiene cáncer en el próstata, pero no está tú de que el cáncer está agresivo. La cáncer de próstata está tratable, basta el orden de diagnosticar y tratar en el tiempo. Un simple test de sangre en el laboratorio MetLab de cualquier medida y el nivel de peso para evitar el sufrimiento innecesario. ¿Quién debería cumplir con un test de laboratorio para controlar el nivel de peso para solamente 46 horas y 50 años? Si debería llegar a 50 años de edad o llegar a 40 años de edad, el cáncer de próstata está bien delante de mi familia. Y si no quieres hacer para comer, hacer para mi familia. El cáncer de próstata está bien. 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 ¿Quién es el cáncer de próstata? No, no me parece que esta hora. El cáncer de próstata está bien, pero al menos 20 horas de fecha. Pensi acá, ¿no? ¿No, no puedes hablar? Sí, por qué no tengo que irme. Por qué no tengo que irme. Ok, hay que estar aquí. Pero creo que está aquí dos horas. No me prometo. Ok, es bueno. Pero esta bebida es así. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, en esta época del año hay muchos jóvenes que ya se están graduando del colegio y van a pasar a la nueva etapa que es la universidad. Sin embargo, una celebración de un prom por poco termina en tragedia, pues estos jóvenes estaban bailando en un piso que se vio y quedaron en un hueco. Diciembre es el mes en el que la gran mayoría de estudiantes de los colegios de Ciudad América realizan fiestas de promociones para así darle final al ciclo escolar. Pues precisamente estos jóvenes estaban celebrando sin imaginar lo que iba a ocurrir. En TikTok se publicó este video en donde se ve a un grupo de adolescentes que estaba bailando en círculos muy contentos. Estaban alegres, pues culminaba la etapa escolar para pasar a la educación superior. Todo marchaba bien hasta que de pronto el piso comienza a ceder, literalmente tragándose a la gran mayoría de los invitados. Una de las asistentes fue quien grabó el celular con el celular, el preciso momento en que los jóvenes se hundieron dentro de este hueco. Al parecer ninguno resultó con graves lesiones, pero soy muy aterrados de lo que ocurrió. El video ya cuenta con cerca de un millón de reproducciones. Y a esta hora, una vez más, llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más, llega el Mini Mega que está en 425 mil florines y el Mega Plus está en 150 mil florines. Lo que quiere decir que tenemos un total de 575 mil florines en juego. Así que ya lo saben, para mañana martes 20 de diciembre, el Jackpot del Mini Mega está en 425 mil florines. Y con solamente dos florincitos extra, tendrán la oportunidad de ganarse 150 mil florines más. Lo que quiere decir que tenemos en juego un total, un Jackpot del Mini Mega y su Mega Plus de 575 mil florines. Recuerden comprar desde hoy su ticket para que también esté en juego. Sí, señores, ya la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 fue ayer en un partido realmente que no fue apto para cardíacos. La selección argentina, después de 36 años, hace historia y se corona por ser tres veces campeón de la Copa Mundial. Argentina se coronó como la campeona de la Copa del Mundo Qatar 2022 al vencer a Francia en la serie de penaltis en uno de los partidos más emocionantes del mundial. Con acciones peligrosas de ambos lados y con una definición de infarto. Entre la ebullición tremenda de dos futbolistas únicos, extraordinarios en una final de la Copa del Mundo, que sintió también ganada dos veces Argentina y empatada por la fuerza también del increíble Kylian Mbappé y decidida en la tanda de penaltis. Messi por fin ganó su Mundial, traspasó aún más la eternidad y culminó una carrera sublime y devolvió a la Argentina a la cima del fútbol después de 36 años de historia. En su quinta y última tentativa dentro del relato maravilloso que ya describían sus regates, sus goles, sus pases, el desbordante fútbol que él también realiza. Tan deseado desde Alemania en el 2006, tan ajeno en Sudáfrica en el 2010, Rusia 2018 que fue tan frustrante en la final también en Brasil del 2014. Pues ahora en Catar fue su Mundial. No le faltó nada, Argentina conquistó en Catar su tercer Mundial de Fútbol, 36 años después de la exhibición de Maradona en México. La albiceleste volvió a lo más alto y a lucir a partir de ahora tres estrellas en su pecho. El fútbol, como tantos otros deportes, es justo o injusto a partes iguales. Además, dependerá del cristal con el que se mire, pues Argentina se ha proclamado la campeona del mundo con más o menos justicia. Y allí, Lionel Messi, justicia plena para el 10 y fin a todos los debates sobre el mejor jugador de la historia. Y es que celebramos este triunfo de la selección como si fuéramos realmente argentinos. Pero allí en el obelisco, en la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, Argentina, más de un millón de almas de argentinos, pero también de diferentes nacionalidades, se reunieron para celebrar este merecido triunfo de la escaloneta, como se conoce al grupo de Lionel Escaloni. Pues allí Argentina consigue su tercera estrella, su tercer Mundial de la Copa del Fútbol, que los corona como campeones. Con un corazón desbordante y con un solo latir, argentinos se tomaron las calles de Buenos Aires para celebrar su triunfo más sufrido y también el más deseado. La tercera Copa del Mundo conseguida ayer domingo a manos de Lionel Messi en Qatar 2022. Los seguidos del primer partido casi no puedo hablar, exclamó una persona que se encontraba allí en el obelisco. Una marea humana que desbordó la ciudad de Buenos Aires con cientos de miles. Se dice que hubo más de un millón de personas exaltantes allí que estuvieron envueltas en esta bandera del biceleste y colmaron las calles, mucho más allá de la tradicional obelisco, en la muy amplia avenida 9 de Julio. Al caer la tarde en Buenos Aires, todos caminaban, pues se detuvo el servicio del metro y no había autobuses transitando por las calles, Buenos Aires y las demás ciudades en Argentina y hasta diferentes fanáticos a nivel mundial estuvieron celebrando y mostraron también la alegría por el triunfo del albiceleste y mucho más por el 10, por el capitán, por Lionel Messi. Allí también según lo que indicaron fue un amor correspondido, un equipo que jugó para la gente, para el hincha argentino, sin egos ni individualidades, según lo que también indicó el director técnico Lionel Scaloni. Realmente un momento, una imagen que nadie olvidará. Gracias, Argentina. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales ustedes nos pueden seguir, estamos como primera plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación, nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!